Alta gracia, hermosa ciudad de Córdoba. Sigue girando. Muy bien. Mirá que lindo. ¡Feliz día! Gracias Gastoncino. Esto cuando era chico, no lo había. Te haces el pendejo, dale. Bueno, algunas cosas sí habían, ¿eh? Y bien, buenas, ¿no Pablito? Bien. Marabarismo. Es difícil. Sí, es muy difícil, sí, sí. Y de nuevo, el milagro tenés aquí. Niki, te quiero mucho, pero me pongo el casco y se termina todo. Y creo que esta es una buena oportunidad. Vamos, para darse como larga de victoria. Le dije raspalo todo. ¡Ey! Después, son plásticos. Son plásticos, son plásticos. Claro, claro, qué gafas tenía el relámpago. Llega Tati, Tati Mercado. Un saludo al muñeco Mercado, todo caso es mío. Abrazo grande. Gracias, genio primo. ¿Cómo conduzco? Te lo digo, Martincito, en esta. ¡Como el tuje, si se largó! Y el verde, que te quiero verde. Y el jocito de Ipalma, que lo busca Trocet. Y acá se acabaron las especulaciones, pero el Niki no le aflojó. Buena producción del joven de Arrecife. Los dos jóvenes de Arrecife. Pero prevaleció el más chiquito. Ahí está Trocet, el sobrino de Fontana, por adentro. Primero. Y agarró la punta con el auto del SD. Cruz Hockey, ¿qué hiciste? Humbertito. Menos mal que ya estaba clasificado para la etapa final. Y Mauri. Eh, no, se mandó una cagadita. ¿Qué va a hacer? Recta principal. La cámara de carburando y la lucha. El ataque de Nico Cotiniola. La novia de Jocito que sufre. El bebé que está en la panza y le escucha ruido. Y Nico Cotiniola por adentro. En buena maniobra, da cuenta. Tejocito Di Palma para hacer el nuevo segundo. Casi, casi. Tira todo por la borda. Ay, flaco, ¿no? Ávila. Se frunció el entrecejo con esa maniobra. Y acá empiezan los despelotes. Joanito en una muy buena maniobra. Se engancha con Canapino. Canapino que va. Franquito Girolami que aguanta. Va Canapino. De atrás no se puede doblar, ¿eh? Ahí se mandó Canapino. ¡Ping! Con Franquito que se la cobró rápido. Consecuencia. La rejeta amarilla para los dos. Anotá, sí, Rafaelli. Lo van a mandar a ver. Lo paso bien. Joanito se recupera a los dos. Llego a la par con Joanito, lo dejo entrar y me parte al medio. Eh, bueno, son tus cosas que pasen. No tiene nada de malo. Los dos jugamos áspero y, bueno, cada uno hace lo que quiera arriba del auto. Se tira el bebé, Franco, se tira Franco por adentro. Medio como que lo toca un poco a Agustín, me parece. No, no me acuerdo. ¿Cómo te haces el dolor, güey? Ja, ja, Joanito. Cuando ahí está, penalizó primero Franquito Girolami y después Agustín Canapino. Y acá seguía la carrera. Entramos en la parte final. Estamos ahí, ahí atrás y lo estamos corriendo desde hoy. Es difícil, es bueno, entonces también. Y por supuesto, y acá... ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, qué pasó ahí! ¡Qué cagase, claro! Pensé que se metía dentro de la cabina y allá en el fondo volaron con hitos. Y acá lo tenía Cotiniola a tiro. En las últimas vueltas se le vino el nico a Cotiniola. Y ahí está el papá de Trocet que sufría, aguantaba. Y acá Robiluna. Adelante Maxi López. ¡Uy, uy! Justito cuando iban a entrar a la última, güey. ¡Guarda, a ver, a espada! ¡Guarda, a espada! ¡Pace car, peca! ¡Pace car, peca! ¡Pace car, peca! Yo no lo hubiera puesto, lo hubiera mandado bandera amarilla. Mirá, casi se manda para la playa de estacionamientos Maxi. Se lo llevó puesto el Robi. Auto de seguridad, tres vueltas más. No, Mauri, ¿dónde querés ir? ¡Pará, pará! No, no la apagó, no. Y sí, no la apagó el boludo. ¿Qué iba a hacer? Y termina con Pace Car. Primera victoria del Niki Trocet. Ganó el Piranha y muy bien. Esta segunda carrera del Top Ray festeja el equipo de Claudio Fening. Abrazo con el papá. Vamos, 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 vamos. Dice el tío. La verdad que se lo merece y bueno, entramos. Entramos, así que ajustado, pero entramos. Estoy muy contento y agradecido a todo el equipo que me abrió sus puertas y ya iba a colar el casco porque no tenía continuidad en el autonomismo argentino y bueno, eso para mí lo valoro mucho, lo humano. Bienvenido al mundo de los ganadores, bien por Niki Trocet, otro de los muy buenos pilotos que han surgido en los últimos tiempos. Ganó y ya está en la etapa final de campeonato de la Top Race, la categoría espectáculo que pasó exitosamente por Córdoba. ¡Gracias!